En un acto que contó con la presencia del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el Hospital Rosario Pumarejo de López inauguró el proyecto Soluciones Energéticas Integrales y Gestión Eficiente de la Energía, que contempla la instalación de 1.534 módulos fotovoltaicos, la implementación de 24 inversores, la modernización de 133 sistemas de aire acondicionado y 7 equipos de refrigeración, que ya están funcionando, alcanzando una capacidad de generación de 851.37 kilovatios y trayendo importantes beneficios a la institución. El proyecto permite reducir significativamente el consumo de energía, pero lo más importante es que posiciona al Rosario Pumarejo de López como una institución comprometida con la responsabilidad ambiental y la adopción de energías limpias, en sintonía con los desafíos climáticos globales. Hoy con la presencia del ministro de Minas y Energía, el Hospital Rosario Pumarejo de López ha recibido los paneles solares instalados en esa institución, un proyecto que inició hace 15 meses y lo que nos ha permitido tener un ahorro considerable en el consumo de energía de aproximadamente un 60%. Adicionalmente, estamos cuidando el medio ambiente, haciendo esta institución más sostenible y nos estamos culturizando hacia el consumo de las energías limpias en bienestar de toda nuestra población. Bueno, lanzamos hoy ya tres comunidades energéticas de salud aquí en Cesar. Muy importante porque es parte de la transición energética, pero le va a ayudar a los hospitales a reducir las deudas que tenían por concepto de energía, pero también ayudar a la transición. Así que es una gran noticia, es una comunidad energética que se le entrega a los trabajadores, a la gente, a todos quienes están en los hospitales y va a ser muy importante para consolidar la transición energética justo a nivel local, territorial. Así que esperamos que lo cuiden, que lo aprovechen, que lo desarrollen. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017